Hola amigos, les saluda su amigo Diego Chaplus, hoy 19 de mayo y 20 de mayo, mañana domingo y hoy atardiciendo el sábado se celebra el Pentecostés en la iglesia católica. Lectura de los Hechos de los Apóstoles 2, 1, 11 El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando soplaba un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas. Según el Espíritu Santo, los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Entre nosotros hay Medos, Partos y Elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Copadocia, en El Ponto y en Asia, en Pringía y en Parpina. En Egipto o en la zona de Libia, que limita con sirenes. Algunos son más visitantes, venidos de Roma, judíos y proselitos. También hay creyentes árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Ese día, los apóstoles se transformaron en personas así, personas extraordinarias, magníficas. Se cambiaron, sus mentes fue totalmente diferente a lo que eran antes. Junto con todo lo que pasó, ahí también ese mismo día fueron dados los siete dones del Espíritu Santo. Uno de los siete dones es la sabiduría. Número uno, sabiduría. Nos hace ver todas las cosas a través de Dios y nos impulsa a buscar sobre todas las cosas. Dos, piedad. Piedad nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su padre. Tres, consejo. Nos anima a seguir la solución que más concuerda con la gloria de Dios y el bien de los demás. Cuatro, ciencia. Para conocer rectamente las cosas creadas por Dios. Cinco, entendimiento. Nos hace comprender la palabra de Dios y los ministerios de la fe. Ese es el número seis. Temor de Dios. Nos induce a huir de las ocasiones de pecado para elegir siempre agradar a Dios. Temor a Dios. Escuchen eso. Temor a Dios. Nos induce a huir de las ocasiones de pecados para elegir siempre agradar a Dios. El número siete. Fortaleza. Nos alimenta continuamente y nos ayuda a superar con fe las dificultades. Dios nos ha dado estos siete dones a cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos sabiduría, piedad, consejo, ciencia, entendimiento. Temor de Dios y fortaleza. Todo cristiano, todo creyente, toda persona que cree en Dios, tiene todos estos entendimientos. Comprende. Y el mismo Dios nos ha dado estos siete dones para comprender a Él también. Así llegamos a conocer a Dios. Él nos revela tantos misterios. Nosotros ciertamente no llegamos a comprender lo que es impresionante, las cosas veas de Dios. Pero una cierta parte, un cierto frasco, llegamos a comprender a través de los siete dones que nos ha dado el Espíritu Santo. Bueno amigos, los invito a que vayan a misa hoy en la tarde, sábado o mañana, domingo, 20 de mayo, que se celebra el Pentecostés a la iglesia. Los invito a que enseñen a sus hijos familiares la fe y para mover tantas montañas en esta vida. Porque la fe mueve montañas. Crezcan en su fe y los invito a seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¡Vivamos como verdaderos cristianos católicos! Saludos y se cuidan. Desde aquí su amigo, el Diego Chaplus.